Ahora estamos junto a Milagrito Silvestre, una de las hijas de doña Peronía Peguero, Silvestre, digo, Peronía Peguero Hernández. Milano, ¿cómo te sientes hoy, Día de las Madres? ¿Qué sientes decirle a tu mamá? Me siento bien, me siento bien, porque es una madre, es un fraco de Peronía Peguero, que nos crió, y me hizo su camino. En la cámara. ¿Y qué es lo que tú más has aprendido de enseñanza en tu vida que te ha servido de utilidad de ella? Ok, ok. Pues bien, ese fue el sentir de Milagrito.